Pues es lo de siempre. En cuanto tienes que llamar, por ejemplo, a 112, que tienen que venir bomberos o ambulancia, ¿dónde estás? Entreviño. Es la pregunta del millón. Entonces aparecen luego los medios y dicen, ¿y tú, Maja, a dónde quieres pertenecer? Entonces, bueno, para mí la respuesta es obvia. Y es la pregunta que habitualmente me hago yo. Digamos que, como la respuesta me parece tan lógica... Evidentemente es súper lógica. Lo lógico sería que preguntaran a la ciudadanía e independientemente del resultado se tuviera en cuenta. Y ya está.